Ahora celebremos que estamos todos vivos, damas y caballeros sean todos bienvenidos El paseo fue del lío, pero no, 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 ahí está chicos, ahí viene el otro, puede ser ahí, vamos, uh, papá, no, nada Martínez de anotar chicos del primero, se está acercando Miami, se está acercando Miami, vamos ahí Miami, vamos, puede venir, la tiene ahí, Remaski le va a pegar, que buenísima, lío, uh, no, no Mi hermano, uh, qué está pasando, uh, qué onda, no, Arroyo, no, penal, penal chicos, acaban de marcar penal para el Miami, pues obviamente lo tiró, no, bueno, otra vez lo tiró Martínez, no sabemos si se lo dirán otra vez, porque no lo tiró Messi, como que porque quería, quería que hubiera un poco más de, eh, quería que hubiera un poco más de, como para que se animara más, perdiera la mufa Aquí podemos ver, según cuenta que, ah, mano, le está marcando una mano, no sé si fue intencional, pero sí le dio, sí le dio, y acá está marcando creo que otra falta también Según hay dos jugadas con falta, no sé cómo la vean ustedes, ah, también es falta, sí, 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 o sea, alguna de las dos, alguna de las dos es penal, alguna de las dos es penal, eso seguro, alguna de las dos Martínez va a patear Ahí está chicos, se viene, se viene, vamos A ver, a ver, a ver qué pasa ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué les puedo decir chicos? Ahí está el primero de, de mi Inter de la cuna Listo papá, vamos Le pegó con categoría, le pegó con ganas, fuerza y poder, qué se le puede decir Le pegó como lo, como tiene que ser Ese yo se tiene buena, buen, 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 buen carácter de juego, porque te voy a decir que no Y vamos, 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 Inter para Omar ¡Qué! ¡Tienes! ¡Jordi, ven! ¡Jordi, ven! ¡Jordi! ¡Uy! no le, no le están entendiendo la jugada, eh, no le están entendiendo la jugada Ahí está, de nuevo, de nuevo, ahí se la toca Ven, Messi, Messi, huy Alba Messi ¡Ay, da nomás! ¡Gol! ¡Uh! La remufeda La remufeda La remufeda La remufeda Puta madre, la remufede La remufede mal Está, pase, tranquilo Se viene ¡Ah, holazo! ¡Sí! Ven ahí, Taylor Ven ahí No, no fue Taylor Ah, sí fue Taylor Sí, Taylor fue Bien ahí, bien ahí Fíjate que ya tenía un rato queriendo hacer esa jugada Por el otro lado, pero no la estaban entendiendo Taylor vino a cambiar el estilo ¡Ah, qué buena de rollo ahí! Bien, 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 bien Haciendo tu trabajo 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 Por lo que te contraté Para arrollar gente No, no, arrolló bien arriba Se iba solo Mira, mira, mira Messi recuperando Míralo, míralo, míralo Hasta defensivo anda el tipo Mira No, 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 no Él la está jugando Bueno chicos, ojalá 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 Pase Messi Para seguir El error, el error ¿Qué va? Nah, que... La defensa es... Desde que llegó Messi... Sí, sí La defensa fue retada y estuvo trabajando ¿Por qué esto? Puede ser una posibilidad... Yo creo que le preguntaban a Messi Dijeron cómo trabajaba la defensa del Barça Y Messi le dio los secretos barcelonéxticos Y le dijo Hacen esto, hacen aquello Porque el error del gol Del otro partido fue por el error de la defensa Y fue así La jugada estaba cerquita ahí Y la perdió el metrón mal Sin duda Se puede venir, se puede venir tercero Se viene Taylor Se viene Taylor Taylor tiene buena pata Pero le faltó, le faltó Le faltó Ha pegado buenos tiros de ahí, eh Barda, pero Taylor a veces está bien A veces no conecta A veces conecta y a veces no conecta Taylor El otro partido está jugando Estuvo jugando a reflejo La verdad que le dio, ¿no? ¿Qué le pasa a Taylor? Hasta lo sacaron Sí Oh, oh, oh Por error, el error No No tiene nadie, no tiene nadie Bien, bien, bien cortado Se acabó, chicos Medio tiempo Ganando Miami Pues 2-0, chicos 2-0 del buen Miami Momento de hidratación Momento de hidratación, chicos Está nada de arrancar la segunda parte, chicos Y arrancan la segunda parte Toda la suerte para El abrido de captura de ventana de Riven Cuando también salió el marcador Parece que lo puso de acá digital Ahí lo pongo, veanlo, veanlo Disfrútenlo ¡Vamos, campeón! Te lo quiso robar, ¿eh? Cuando presionaba ahí, Leo Messi Muchísimo a Charlotte No va a quedar un poco No tiene sintonía fina en el último Charlotte intenta atacar, pero no Messi casi la hace ahí, he hecho Vira, vira, vira Vira, vira Estaba buscando el poste de abajo Ya lo conozco, ya lo conozco ¿Cómo le quedó? Pero ya conozco esta jugada A ver, Antonella González Veía aplaudiendo Ya lo, veanlo Está buscando el poste para bola 8 en el centro Lo intensivo es de que reaccionaste Lícita de Aglianni Muy buenos videos Muy buenos videos Me divertía mucho con las listas ¡Uy, bien! Con buena la intención, ¿eh? Ojo que estuvo buena la intención Si hubiera ido la portería No sé qué tanta probabilidad Viera de que entraba Pero le pegó muy bien Se animó bien Se animó bonito a ir a Se animó Se animó Buena intención Buena intención Arrolló la mierda Agua Agua El portero Anda sobradísimo Ya está atacando un poquito más El El Charlo Pero No, no, no Nada El portero es una joya Vamos 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 No puede Bueno, no sé si cuenta Para el que mandó el pase Pero no manches No manches Los autogoles en la MLS Se gana Era el gol de campana, ¿o? Claro Era el gol de campana De la modelo Ah, beca nada De estar contentísimo El cabrón Ha de estar contentísimo De decir Ay, por fin Gana mi equipo No le ganaba a nadie Esa fue la pelota que pone Gómez Esa fue la que picaron Ahí No cabeció bien Cabeció para abajo ¿Por qué? No sé Nuevamente hay el pase No Ahí está Vean eso, vean eso Vean eso Igual si Igual si Yo sé que hay gente Que lo está viendo Al tiempo exacto Y nosotros no tenemos No sean malvados No sean malvados Qué bueno que metió el Messi Realmente me da gusto Buen golazo Buen golazo Pero no El gol que faltaba Ya, tenía que cerrar Tenía que meter Claro, claro Tenía que hacer Messi Bueno, un poco de suerte Reboto y le quedó a Campana No sé Volvió loco con el balón Y lo que hago Pase fuerte a Messi Probablemente que solo Messi Creo que tiene la facilidad De que le tiene un pase fuerte Y no volarla Porque otros se la ponen A esa velocidad Y la manda La manda a la tribuna Messi sabe que nomás Tiene que poner el pie Para que le pegue Para que le pegue Y se meta Se acabó Gana Miami 4-0 chicos En semifinales Yo soy la cava La me he dado cuenta Cuando vi el mundial Fueron campeones Con mis reacciones Ahora que estoy reaccionando Al Miami Creo que también van a ser campeones Chicos No, bien 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 jugado chicos Bien jugado Ahí está Messi Termina el partido chicos Un resultado Fabuloso Hola Martín Rodríguez Saludos Bueno chicos Recuerden que me siguen En las redes sociales Chicos Síganme en las redes sociales Para que puedan ahí Estar viendo Cuando publico Cuando voy a estar en vivo Para que también Cuando hagan vivos De otra cosa También me estén acompañando Un rato chicos A lo mejor un día Go a Euro Truck Simulator Por acá Y recorremos un poco De las calles de Argentina Este Y nos dicen si es real O no la calle esa Claro, claro Ustedes lo ven Así que nada chicos Estén ahí al pendiente Gracias a los que apoyan Gracias a las personas Que donaron chicos La neta que 15 mil pesos Es bastante la verdad Es bastante Gracias por ese apoyo Eh Si sos cabala Si es verdad No lo mufo Buenas noches chicos Hasta la próxima Ah chicos No me queda decirles Que despedirles Gracias por haberme acompañado Nos vemos en el próximo stream De la siguiente ronda De Lionel Messi Así que nada chicos Un abrazo Un beso Y nos vemos Pórtense bien Y nada Estén viendo todos los videos del canal Y todo lo que se venga chicos Se les quiere Y todo lo que se venga chicos Y todo lo que se venga chicos